Este sábado 26 de noviembre, conozca las oportunidades de exportar productos en Estados Unidos. Invitamos a todos los peruanos a considerarse embajadores y promotores del Perú. Hola amigos de Peruanos Unidos, soy Jorge Pardo, desde acá de la ciudad de Nueva York, y quería mandarles un beso y un abrazo a todos. Esto hay mucho más en Peruanos Unidos. Este sábado, por Sur Perú, Pueblazo.